Música Aleluya al Eterno y yo cuento con él, levanta tus manos y dale gloria en este día Que al diablo se lo va a llevar el diablo, mi alma bendice a Dios Pero a usted y a mí nos va a llevar Cristo, abra la boca y dale gloria en este día Dale gloria, yo siento candela, dale gloria Dale alabanza, si la mascarilla te impide alabar Bácatela pa' abajo, mi alma bendice al cordero Aleluya, pero que nadie rompa con tu alabanza Que nada se meta con tu alabanza Que nada se meta con tu adoración Vamos a traer a Dios aquí a la tierra Oh gloria, su nombre es a la gloria Y los que están grabando también alaben Todo el mundo alabe a Dios hermano Que para eso fuimos diseñados, amén Alabanza, Dios bendiga a Yareli hermano Dios bendiga a su mamá Dios bendiga a Josamar Félix Dios bendiga a la batuta Se me olvida el nombre de ella, amén Entonces yo le puse la batuta a Jacqueline Dios bendiga a Daniel Que nada más si nos podemos encontrar Levanta la mano y ala Amén, Dios bendiga a Dewin Dios bendiga a todo hermano Sonríganse que Cristo le ama y yo también Amén ¿A qué hay muchas? Ah, pero son cristianos los que están en la grada Digan gloria a Dios Digan aleluya Ahora alaben si que yo le mande Ese es el problema Que estamos demasiado vistos a eso Pero fuego a la lata como yo digo Vamos a entrar al mensaje Capítulo 9 amado Amén Versículo 1 en adelante Grítame cuando tenga el texto Amén Amén Por ser esta la palabra de Dios Leemos honrando a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Aquí no hay católicos Y si uno se va a convertir a Cristo Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Al pasar Jesús Vi a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron a sus discípulos Diciendo Rabí ¿Quién pecó? Este o sus padres Para que haya nacido ciego Respondió Jesús No es que pecó este Ni sus padres Sino para que las obras De Dios Se manifiesten en él Me es necesario Hacer las obras Del que me envió Entre tanto Que el día dura La noche viene Cuando nadie puede trabajar Entre tanto Que estoy en el mundo Luz soy del mundo Dicho esto Escupí en tierra E hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo Los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte En el estanque de Silué Que traducido es enviado Fue entonces Y se lavó Y regresó Viendo Levanta tu mano Y acompaña Más de la gracia a Dios Por su palabra Aleluya Independientemente Que para que haya satanita Que haya altar Mi alma alaba a Dios Yo vengo a hablar De que eso es esta comunidad Levanta tu mano Y alaba a Dios Aleluya Al Cordero Santo Que para ello Hacerte frente A ti Tienes que hacerle frente Al que trajo Nuestra vida en este lugar Alaba su nombre En este día Aleluya Amado mío Te doy la gloria Honra Poder Y alabanza En este momento Quiero agradecerte Por tu palabra Amado Que he leído en público Te ruego que ya corran Sin estorbo Sin impedimento Y que está que el trabajo Por el cual tú le envías Amado de mi alma Usted sabe que en estos tiempos Me he programado Dar tu palabra Aleluya Al Cordero de Dios Sin importar el ambiente Quien esté o no esté Aleluya Porque somos responsables De ministrar tus palabras Aleluya Te pido Dios eterno Aleluya Que te sigas moviendo Arriba Abajo Al frente A mi izquierda Detrás Por delante Amado mío Que usted y yo Formemos un dúo Que yo predico Que usted convenza Que yo predico Que usted restaure Que yo predico Que usted levante Que yo predique Y usted se meta Casa por casa Callecón por callecón Que usted forme Un toque de queda Que usted llame Los vecinos Que no se escuchan Desde los autos Desde sus hogares Aquellos que están Quizás cenando Que están chateando Alabanza Que quizás Están metidos En el Netflix Yo te pido A mi amado De mi alma Que usted le de la orden De que salgan Del tálamo Alabanza Recibir tu Ven este día O por el poder De tu palabra Quiero pedirte algo más Si este remanente No te va a lavar Substitúemelo por ángeles Surra, vachima Esta vachima Sanda Si este remanente No te va a lavar Entonces métete En los puntos Que hayan por aquí Los locos Los que estén De mente Mi armadura Y tráelo A la actividad Para que entre Para la vemos Abre la voz Y dale gloria a Dios En este día Yo sé que tú Puedes alabar Yo sé que tú No harías así Yo sé que tú Sabes hacer guerra Mueve la lengua Que tú eres libre Para adorar Dios te diseño Abre la boquita Abre la boca Dios me ha enseñado Aleluya Que lo único Que me impide Que yo le alaba Es el pecado Si yo no he pecado Alabanza el cordero No hay que coger un sacón Levanta la mano Para arriba Y alaba Humanas Amazando Abre la boquita Que tú eres experimentado En guerra Y no hay que acanso Abre la boquita Y dale gloria Al rey eterno No Ay Dios mío ¿Qué es esto Dios? Vamos para encima Usted y yo somos mayoría Gloria Ay santo Gloria Una más Ay Dios mío A la libertad El poder de Dios Alábalo Si tú viniste En los Favenes Yo no tengo nada Que ver Mi alma Bendice a Dios Vamos unirnos Por las almas Ay diga El que está a su lado Todo fue un propósito divino Abre la boca Que usted libre Todo fue un propósito Yo voy a tener que decirle Esta gente Donde fue que tú me sacaste Para que yo alabe Abre la boca Y dale gloria a Dios Dale gloria Vamos para allá hermano En nombre de Cristo O sea la gloria Todo fue un propósito divino Bendito el nombre del eterno Yo quiero verdad Aleluya Hablar de este tema Aleluya Basado verdad En el texto sagrado Que hemos tomado Como punto de apoyo O de referencia Aleluya Al Cordero Santo Libro de Juan Capítulo 9 Juan Aleluya Conocido como el discípulo amado El que estaba verdad Aleluya Pendiente a todo lo que Cristo hacía El que recortaba su cabeza del hombro Alabanza al Cordero Santo Aleluya Comparte Ver de este hecho poderoso Bendito el nombre del Señor Aleluya El encabezado del texto Del capítulo Dice Alga Cristo sana Un ciego de nacimiento Alabanza Esto hay que leerlo hermano Alabanza Pero no solamente leerlo Porque todo lo que está escrito En la Biblia Para una enseñanza Mi alma bendice al Todopoderoso Dice la Biblia Que luego de Cristo Ver de confrontar Un grupo de judíos Que le atribuían Las obras de Cristo A Satanás Alabanza al Cordero Santo Y Cristo De que hable bien en claro Que él no vino a la tierra A buscar gloria Ni honra de hombre Sino para que el Padre Se ha glorificado A través de él Alabanza al Cordero Uta el Rabaquima Luego de que Cristo Confrontara la conciencia De aquellos malévolos Aleluya Alabanza Aleluya Al Cordero Santo Dice la Escritura Que salió En medio de ellos Y estando en el templo Alabanza Y pasando por cierto lugar Dice la Biblia Que hay un ciego De nacimiento De nacimiento Hermano Mire Cristo Aleluya Cuando estaba en la tierra Aleluya Manifestó muchos milagros Manifestó muchos milagros De sanidad Aleluya Pero este milagro Aleluya Este caso Era muy particular A los demás Porque no se está hablando De una persona Que perdió la vista Aleluya Por causa de monopía Mi alma bendice a Dios Si no de una persona Que vino de fábrica Ciego Levanta la mano Para arriba Y alaba Yo siento a Dios Usted Abre la boca Yo siento candela Alabanza al cordero Por eso te di que Hay que leer este capítulo Que hay que identificarse Con esta historia Alabanza al poder Santo Y hoy por hoy Esta historia Va a confrontar A mucha gente En este tiempo Alabanza a aquella gente Que dice Mi hijo No tiene solución Pero que vamos a hacer Con este ciego Vino ciego De nacimiento Y Cristo Lo sanó Levanta la mano Y alaba ¿Cuánto más No va a hacer Con lo tuyo? Yo siento la libertad De Dios De con la palabra Y alma bendice A todos poderos Y dice la Biblia Aleluya Que Cristo pasó Por cierto lugar Y Cristo vio Al ciego Alabanza Me llama la atención Porque inmediatamente Aleluya al Eterno Oh gloria Al cordero santo A los discípulos Le preguntaron A Jesús ¿Quién fue Que pecó? Aleluya al Eterno Pero antes de eso Dice que Cristo pasó Y lo vio Porque una actitud Que tiene el hijo Alabanza Es que aunque el hombre No lo esté viendo Pero él lo está viendo Levanta la mano Hace tiempo que Cristo Está viendo tu situación Mueve la lengua arriba Y alaba a Dios Lo siento candela Sobre mi cabeza Alabanza el cordero ¿Tú qué dices? Yo estoy solo A mí nadie me quiere Yo no puedo soltar la droga No puedo soltar La prostitución Nadie me está viendo Pues mire Que usted está equivocado Porque hay uno Que le de los cielos Hace rato Que te está viendo Abre la boca Y alaba Y su mirada No es para ignorarte Yo siento a Dios Sino para favorecerte Aleluya Dice la Biblia Mi alma bendice a Dios Aleluya Que los discípulos Dijeron ¿Quién fue el que pecó? Este es su padre Porque ellos Verdad Aleluya Indagan a nuestro Mesías Porque ellos sabían Desde la antigüedad Aleluya Que todos padres Cuando pecaban Sus hijos heredaban La mortandad El castigo O la consecuencia De su pecado Bendito el cordero santo Pero me gusta La atención De Cristo amado Aleluya Porque los que andan Con él Los que andaban En aquel tiempo Como hasta ahora Él no te deja a oscura Alabanza el cordero santo Y le dijo No No fue que él pecó Alabanza el cordero santo Aleluya Ni tampoco su padre Lo que pasa Es que antes Él está en el vientre Y él estaba Aleluya En la ciencia Alabanza En la mentalidad Del Cristo Aleluya Del padre Alabanza Para que a través De él Las obras Por las cuales He sido asignado Se manifiesten Alabanza el cordero santo Mira hermano Cuando yo leí Este pasaje bíblico Yo como que me iba A la historia Y yo me imaginaba Verdad La conducta De este muchacho Hermano Yo te digo ahorita Que el muchacho Vino Fue ciego De nacimiento No es lo mismo Aleluya Usted comienza Leer cualquier libro Puede estar estudiando Y de repente Quizás Aleluya Te pueda doler Los ojos Y la cabeza Y usted pueda ir Donde una óptica Y le puede recetar Honolente Y usted como que Más o menos Puede ver Alabanza Si tiene mi opía Aleluya Puede ser que lo pere Mi alma bendice a Dios O sea que el que Tiene esa batalla Como nosotros decimos Tiene esperanza todavía Pero la actitud De que te estoy hablando De este personaje Se acotaba ciego Y se levantaba ciego Yo siento a Dios No tenía esperanza Habrá la voz Y alabia a Dios De verdad Tu jamás O yo siento presencia Hermano Aleluya Se acotaba ciego Y se levantaba ciego Alabanza hermano Mira es una zozobra Alabanza Al cordero santo A veces usted queda Alucar ronco Y usted En mi casa Cuando estoy ronco Como que medio Me molesto Porque quiero hablar claro Y a mi me gusta mucho Cantar coro Y no puedo cantar coro Cuando estoy ronco Y eso me molesta Que será hermano Una gente entonces muda O una gente ciega Levanta la mar y alaba Abre la boquita Que estoy sintiendo Rema hace rato Mi alma adora Y cuanta gente Que hoy en día No nacieron ciegos Físicamente No tienen divalencia física Pero son una batalla Levanta la mar y alaba Abre la boquita Y alaba a Dios En este día Mi alma alaba al cordero Abre la boquita Y dale gloria A su nombre Gloria Tranquilo Que estamos diseñados A todo terreno Abre la boca Al nombre de Cristo O sea la gloria No fue que el peco Ni sus padres Les sabe que el profeta Queremia dijo En una ocasión Aleluya Los padres comieron Las uvas agrias Y los hijos Han heredado la dentera Pero el profeta dijo Ya no va a ser así El alma que pecare Esa morirá Ya los discípulos Tenían ese conocimiento Por eso le preguntaron Al Mesías Quien fue que pecó Pero Cristo le dijo No, este es un caso especial Alaba Esto ya estaba escrito Levanta tu mano Y alaba Y quizá este muchacho Hermano En aquella vida Se preguntaba Y quizá hasta peleaba Con su madre Tú tenés que déjame morir Alaba Porque de tantos hijos Yo tuve que nacer así Como le decía yo a Dios Alaba Levanta tu mano Y dale gloria a Dios A su nombre Esa la gloria A su nombre Esa la alabanza Aleluya Y mientras quizá Él cuestionaba a Dios Por su estado de vida Aleluya No se imaginaba Que él estaba En los planes de Dios A su nombre Esa toda la gloria Y nosotros Los que estamos aquí Somos testigos Del poder de Dios Porque de una forma O otra Yo siento a Dios Aleluya Aunque no nacimos Ciertos de nacimiento Pero teníamos problemas Y como yo digo Aquí el que no volaba Como yo antes Alaba Aruñaba Y el que no arruñaba Entonces volaba bajito Levanta la mano Y alaba Aleluya Al Cordero Santo Y quizá verdad Cuando estábamos atados En esos demonios Alabanza En mi caso Yo cuestionaba A Dios Aleluya Y le decía ¿Por qué de tantos familiares En mi casa El único que tuvo Que nacer así Por si no fui yo Yo nunca recibí Respuesta Alabanza Al Cordero Hasta que entre dentro Del Evangelio Abre la boca Y bendice Y en este día Su nombre sea la gloria Dele la gloria a Dios Que usted es libre Y dice la Biblia Oh Gloria Que estando este hombre Delante de Jesús Gloria Cristo escupe en tierra Gloria Y hace el lodo Con la saliva Yo siento candela Alabanza Al Cordero Y con el lodo Se lo pone Los ojos al ciego Yo creo que Si usted y yo Estamos ahí presentes Digamos Por esta asquerosidad Pero Cristo Como que no está en corte Por y este el lodo Alabanza Al Cordero Santo Mi alma Dora Mira hermano Alabanza Al Cordero Santo Hay gente que dice Hermano En su predica Aleluya Que la adena de Cristo Se introdujo en la saliva Alabanza Y que el hombre Recibió la sangre de Cristo A través de la saliva Sea así Yo no sé Lo que yo puedo entender Es que de aquel tiempo Hasta ahora A mi Jesús Le dio un golpe A la medicina Un ramaquima Abre la boca Calla No la anoja Ni tarraba Aquí mazada Abre la boca Y alaba O no siento a Dios Ujama Sanda El mismo que tuvo potestad Oh Gloria Mezcá los cielos Y la tierra También tuvo potestad En la tierra misma Para dar vida Ustedes entendemos Que por una gente Tiene que ser operado Pero a quien recibió La vista con lodo Alaba Alaba Lo que le está aquí A su nombre Gloria Mi alma Alaba la gloria Oh Espíritu Santo Gloria Y luego quiso el lodo Que se era un tol Y ahora ve Lávate Porque me gusta La Dios de Cristo Cristo te ve Te llama Y luego te envía Alaba Alaba Que le está aquí A su nombre Gloria Lo vio Cuando te hablo De que vio Vio su condición física Y vio su condición espiritual Oh Gloria Al cordero Aleluya Y tuvo compasión De la vida De este hombre Aleluya Y golpeó La ciencia médica Oh Gloria Golpeó A la óptica En aquellos tiempos Había óptica Perdieron fama Levanta la mano Y alaba Gloria Alabanza Al cordero santo Mi alma Adora Porque nunca antes Hubiera visto eso En aquellos tiempos Bendito el cordero De Dios Ahora bien El problema No fue el lodo Sino quien jugó Con el lodo Ay Dios mío Son humanos Yo no sé Lo que pasa aquí Pero yo siento Candela en mi espalda Mi alma Bendice a Dios Cristo jugó Con la naturaleza Alabanza Al cordero santo Y le dijo Ve y lávate Alabanza Al estanque Llamado silueque Significa Enviado Bendito el cordero santo Aquellos lugares Que fueron Identificados Con nombre Fueron lugares Donde Aliga gente Tuvieron encuentro Con Dios Alabanza Al cordero santo Y Cristo Para confirmar El llamado Aleluya Al poder Santo El ungimiento De este hombre Le dijo Vete allá Alabanza Al cordero Y lávate Abre la boca Y bendice El nombre De Cristo En este día A su nombre Sea toda La gloria Aleluya Hubo un caso También de un ciego Aleluya Que cuando Cristo lo sana Dice que comienza A ver Y ve a los hombres Como árboles Yo escuché En una ocasión Una vecina Decir A otra Yo soñé Aleluya Al cordero santo Con una mata De coco Y tenía mucho coco Alabanza Al cordero santo Y vi una culebra Alabanza Que subía Arriba de la mata Y yo me paré Escuchar Aleluya El comentario Mi alma Bendice Al todopoderoso Y la vecina Le digo La mata Da uno Porque está parada Levanta la mano Y alaba Alabanza El cordero santo Y la culebra Da otro Porque se envuelve Y yo le digo Pero dígame Suena a mí Que le voy a decir Lo que significa Alabanza El árbol Representa a usted Mima Levanta la mano Y la culebra Es satana Uva santa La serpiente antigua Que a que tiene Así envuelta Y atada Abre la boca Y alaba Yo tengo un problema Que si yo siento De menos Me importa Lo demás Y no me curvas Que esto esté así Si yo siento a Dios Voy pa'lante Levanta la mano Suena No más No más Ay Espíritu Santo Mi alma Alaba la gloria Del que me envió Alabanza Y dice la escritura Aleluya El eterno Que aquel hombre Alabanza Hasta que tuvo El encuentro Con Cristo Cesó la ceguera Alabanza El cordero santo Hay un punto Que hay que resaltar De la misma forma Que este muchacho Nació Ciego De nacimiento Hay una ceguera Y dicen Y dicen yo te extrañaré Si lo extrañas tanto ¿Por qué no te metes Con él cuando Lo entierras? Alabanza El cordero santo Mi alma Bendice a Dios Ahora lo impresionante De lo que te estoy hablando Es que hoy Mataron a Luis Lo velaron Aleluya En pleno velorio Le echan Cerveza Le echan Whisky Yo vi un muerto Por allá Hicieron un show Un espectáculo Con el muerto Lo sacan de la caja Eso fue algo desagradable Alabanza Y le echaron Muchísimo whisky Yo dije Que ignorancia Ellos gastando Su cuarto en whisky Aquí en la tierra Y ese Necesitando Un momento De la oportunidad De la loquera De eso Para ponerse a cuenta Contra Yo siento a Dios Alabanza Pero extraordinario De esto Es que lo entierran Y al otro día Comienzan a salir A la autopista Yo siento fuego Ya que hay en mi espalda Y comienzan a unificarse Y comienzan a apostar En el mismo lugar Donde el diablo Se llevó al otro No doy comisar No viva nueva No Y que lo que está pasando Señora Padilla Yo siento a Dios Que esto es bíblico La Biblia dice Que el príncipe No va a samba De este siglo Le ha secado La luz del entendimiento Para que no le replante Que yo siento a Dios ¿Usted cree que Con lo que está pasando aquí Es para que la gente No venga a la cancha No ha Night No But Nesta No vimbando Ander La vacima Es obra de la tiniebla Levanta la mano Pero aquí llegó la luz ¿Qué vamos a hacer? Abre la boca Que esto es candela Están perdiendo el tiempo Con la velita Si el muchacho No ha sido libre Llevándolo al médico Y jompeándolo Con toda esa electricidad Déjame decirte Que lo va a volver más loco Yo siento a Dios A la danza El muchacho Terralio doblado De una vena Le puede sacar toda la sangre Y va a seguir partido Al avanza el cordero Necesita una entidad De rango Al avanza Que opera en tu casa Que opera en tu ciclo Y esa entidad Se llama Cristo Hermano Como están los tiempos El señor me dijo En la actividad Háblame de mí Porque el sistema Te quiere llevar A hablar de otra cosa Y si todos nosotros Nos enfocáramos Como usted este tema Tuviéramos en otra dimensión Yo sé lo que estoy hablando Y Cristo me dijo Independientemente De que hayan patores robando Y que hayan tanta diablura Me dijo Habla de mi hijo En la actividad Se fue No te gustó Alaba que es la verdad A mí no me libertó Un ladrón Ni un impío A mí me hizo libre Cristo Y yo recuerdo Que estando en aquella Iglesia liberal Gloria Yo no podía levantar la mano Yo siento candela ahora Y cuando la levantaba Tenía que vacarla Porque la pluma Me impedían Que yo alabara Pero cuando la levantaba No estaba En la mazanda Abre la boca Que yo estoy identificando No es porque yo quiero Dios me dijo Identificar La vaquima santa Abre la boca Dile a los poderosos De esta área Sama Que yo liberto Le vaquima santa Que todavía mi hijo Sigue operando Milagro Sigue obrando liberación Dile que mi hijo Todavía Todavía mi hijo Se sigue moviendo Todavía mi hijo Sigue salvando Cuando yo estudiaba En ciencias sociales Damas me hablaron De los tres padres de la patria Me hablaron Del fuego ese de Mahoma Me hablaron De toda esa gente rara De Mamatingó Pero nunca vi en el libro Que esa gente libertara En un pájaro Se fue lo evangélico Nunca vi Maheling Aleluya Que Mamatingó Haya dado su vida Por una prostituta 200 candelas En una ocasión Una profesora me dijo Que todos los humanos Nacimos De los monos Y yo le dije Para todos Profesores Una pregunta Quiero decir algo Me dijo Dígame señor Sala Le dije Si usted es mona No fue yo Para que la hizo Le dije Porque la palabra dice Que a imagen y semejanza Él nos formó Ahora si usted es mona Son sus problemas Pero yo tengo La imagen del padre Ahora hay que atribuirle A ella Un por ciento de razón Aunque sea un cero por ciento Porque la gente Todo lo que ve Lo copia y lo imita La vecina En toda la casa De la otra Y ve ese cuadro grandote Que tiene un dos Un dos de la paz Alaba Un Cristo bien moderno Y bien actualizado Con un corazón Lleno de espinas Y un supuesto Ojo ahí Alaba Que yo estoy aquí todavía No te asustes Porque estamos llamados A golpear la tiniebla No es así Entonces porque este turba Y gloria a Dios Que tú eres libre todavía Bueno yo quiero Yo quiero compre ese cuadro Y engancharlo ahí Porque yo vi que anda A la vecina Juana Ese cuadro se ve Bien bonito ahí Ignorante El Cristo que no hizo Libra No tiene raíz de amargura Ni era mundano Alaba Se entregó De manera voluntaria Alabanza Al Cordero Santo Y cuando estaba En la tierra Sabía Su asignación O sea que Cristo No vino a perder tiempo Ni a la aventura Él sabía Lo que vino a la tierra A su nombre Esa la gloria Y todos los que Chocaban con él Él le decía No divulguen el milagro Quédense callados A un grupo De malagradecidos Le dijo Le dijo Miren Valle Presentes Al sacerdote Y de lo malagradecido Nada más se devuelve Una gracia Y yo no sé Si de esa genética De ese agradecido No cayó una gota Pero estamos aquí Alaba Usted como que No me entiende Estamos dando Por gracia A los que Por gracia Hemos recibido Mi alma Bendice A todos poderos Cristo nunca Buscó Su propia gloria Su trabajo Era proyectar Al mundo El cambio De salvación A su nombre Sea toda la gloria A su nombre Sea toda la gloria Y si este caso Hermano Como yo leí ahorita Verdad Ciego de nacimiento No era un caso Normal Y el espíritu Estaba de rodillas Mi escritura Y todo lo que Está escrito en ella Ha quedado Verdad Para nuestra edificación Como dice Corintios Y para confrontar Como dice Corintios Los pensamientos De mucha gente Ignorante Que hay gente Dice A mi me llevan A jugar crea Y yo me capo Me espumo A mi Yo no puedo Yo no puedo Ser evangélico Porque Este demonio De prostitución De homosexualidad De robo De droga Me hacen recaer Todo el tiempo Pero y ese Ciego de nacimiento Y que vamos a hacer Con María Magdalena Y que vamos a hacer Con la adultera Usted como que No está aquí Todo lo que pasó En la Biblia Vecinos Que me escuchan Gloria Ha quedado Para testimonio De tu vida Esto siento a Dios Mi mamá Visitaba Los santeros Y ellos le decían Su hijo Tiene una vena De pájaro Alaba Y yo le dije A mi mamá Dígale a los cuadros Que en la escuela Dominical En la iglesia De allí Me dijeron Que eso no es una vena Que eso es un demonio Alaba Alaba Y por qué Usted no da vergüenza De edificar Porque Dios me libertó Alaba Se fue a la iglesia Pero como usted Vino de un convento Usted era monje Monaguillo Usted era catecúmica Catequesí Yo no Dios me sacó de Egipto Yo no desplumo Y me desplumo Aquí adentro Levanta la mano Y alaba Y almalaba Más soja Me he encontrado Con homosexuales Que me han dicho Yo no quiero ser así Y esto me aplique ¿Sabes por qué? Porque cuando Luciano Me estaba pastoreando Luma santa Que Dios me estaba Libertando Mi almadora Yo le decía también A Dios Libertame Yo no quiero ser así Abre la boca Humanas Amazanda Abre la boca Yo siento a Dios Muchos de ellos No quieren ser así Oh gloria a Dios Y tú que te encuentras En este barrio Yo siento presencia Hermano Ven corre Corre Que esta oportunidad No se anda viendo Dios mío Como está el sistema Como está el mundo Gloria Dios abierto brecha Gloria Para que la iglesia Vuelva a salir A la calle Y le han de entender A las tinieblas Que sobre nuestra cabeza Solamente Está Dios Levanta la mano Abre la boca Yo siento a Dios Dios mío Me decía el Espíritu Santo En el camino Lo que están haciendo Con aprobar el aborto Me dijo esto no es nuevo Ahí Me dijo este Espíritu Tomó vida ¿Dónde? En Génesis Cuando Onán Vertía en tierra Para no tener descendencia Alaba Lea la Biblia No me mire así Y ese Espíritu Sigió tomando Más legalidad Cuando allá en Egipto Alaba El farón Escuchó Que se iba a levantar Un libertador Mando a matar A todos los muchachos A ahogados en los ríos Lo siento a Dios Cuando Cristo Viene a la tierra Se manifiesta El mismo episodio Sácata Un tarrabaquima Ay Dios mío Santo Alabanza ¿Qué es lo que quiere hacer El diablo? Luisana Que como él ha visto Que muchos de esta generación Están corrompidas Por el teteo Ya no tienen temor Reverencia a Dios Quieren matar La próxima A ver Sana Abre la boca Y alabro Yo siento Autoridad Dios mío Y si de lo que ellos quieren matar Ya Jehová predestinó Predicadores Como usted Como yo Y quien te concelo Por la verdad Se va a volver A levantar Oh Dios mío El edicto Que se levantó Pero también En esos hospitales Se van a meter Gente con el espíritu De fúa Dios mío Usted como que Él oye la Biblia Quien fue fúa Yo siento a Dios Una de las parteras Alaba Que temieron A Jehová Abre la boca Hermano Y vamos a golpear Todo el espíritu Y por eso Yo le digo A los Evangélicos Vagos Que estudien Ya se le fue La unción A toditos Ay yo soy santo Y que esto No hay que ver La santidad Con que tú No estudies Ay Dios mío Si orfa Y fúa No hubiesen Estado No hubiesen tenido El conocimiento De ser médica Partera Usted como que No está aquí Hermano El propósito Del diablo A través del faraón Hubiese tenido Fiel cumplimiento Pero como hubieron Mujeres que estudiaron Con temor A Jehová El diablo No Predominó Porque queda demostrado Que la tiniebla No están por encima De la luz Dios mío Gloria Abre la boca Y alaba a Dios En este día Como que golpea A los vagos Oh yo siento Aquí Alaba Está lo bueno Que usted Siendo un maestro Como teníamos Una miembra Allá Una profesora Que antes De iniciar La clase Decía Vamos Aquí Y el diablo Entonaba En otra En otra Profesora La de la Toda De la De la De la De la De la De la directora Y la Evangélica Dijo Mientras Yo te dando Clase Aquí Aquí Se va a Orar Primero Y El Evangelico Yendo Lo de Estudio Mira Como Están No es Que Cristo Viene Pero tú No creces Ni avances Ya No me están Grabando Están Grabando Cristo Viene Pero tú No estás Haciendo Nada Y el Tiempo Te está Yendo Por Arriba Y Cristo Viene Y los Demonios Tomando Legalidad 200 Candelas En este Lugar Mi alma Bendice A todos Poderos Aleluya Al Cordero Santo Todo fue Un propósito Divino Y queda Demostrado Hermano Que todo Lo que pasa En este Bendito Mundo No Sucede Por suceder Todo viene Bajo un Plan Bendito El nombre Del Señor Porque yo Recuerdo Que mi Mamá Me dijo A mí Que cuando Se le adelantó El parto De mi Llegada Fue tan Rápido Que yo Tenía la Cabeza Afuera En el Camino Alaba Y ella Me dijo Por eso Es que tú Andas Tanto Y le Dijo Objeción Su Señoría Yo Ando Porque Cristo Me Metió Por Dentro Y Solamente Voy A donde Me Dice A mí Que Vaya Alaba Se Fue Todo Dijo A su Nombre Gloria O usted Cree Que el Propuesto De que Yo Salí De que Antes Del Tiempo De que En el Camino Era De que Porque Llevan Da Mucho No Satanás Sabía No Lo Reprenden Esta O Lo Que Están Aquí En Cuidado Testimonio Como Una Prima Mía Que La Madre Me De que Partirá A mi Prima Para Afuera Y Mi Prima Salió Entonces Blanca Alaba La Patilla La Ayudaron Y Lo Que Hizo Fue Que Le Un Cutima Extraordinario Alaba Es Que Lo Que Viene De Dijo No Hay Diablo No Hay Químico Yo Siento Candela No Hay Aborto Sama Abra La Boca Y De Gloria Dios Que Te Llamo Hermano Yo He Escuchado Impíos Decir Yo Soy Un Salami Porque Ahora Mimo Salí Debajo De Una Patana Y Yo Le Un Dios Que Tu Misericordia De Ti Y Como Yo He Predicado En Otro Lugar Hermano Que Hay Gente Que Están Viven Por Ellos Yo Llegué Muerto De Un Jumbo De Y Yo No Se Cómo Llegaste Que Tú No Llegaste A Llegaron Y Por Quien Llegaste Por La Loca Evangélica No No Están Aquí No La Que Todos Los Se Se Levante Y Comienza A Llegaraje Que Tú No Entiendes Como Me Pasó A Mí Allá Alaba En André Mi Alma Bendice El Cordero A Las Cinco O A Las Tres De La Mañana Un Principado Entra Al Vete Y Cuando Me Paro Delante De La Puerta Hermano Alabanza Eso Fue Terrible Y Estoy En La Presencia De Dios Y No Miento Detrás De La Puerta Yo Podía Ver Lo Que Estaba Detrás Mi Al Y Cuando Yo Vi Eso Recule Tres Para Atrás Alabanza Y Dios Me Dijo Me Para Tras Yo Quiero Que Tú Le Marches Le Dije Que Tú Que Me Está Hablando Y Cuando Sentí La Viva Candela Que Estoy Sintiendo Ahora Abri La Puerta Y Le Dije Dime Levanta La Margarada Y Lo Saqué Para Fuera Del Pato Lengua Al Otro Día Los Vecinos Dijeron El Profeta Del Pato Se Volvió Loco Y Le Dije Yo No Estoy Loco Yo Sé Lo Que Vi Yo Sé Lo Que Ataqué Abre Tú Menopreciando A Los Locos Como Nos Dicen Y Por Los Locos Tú Estás Vivo Yo Tení Un Bendito Dios Que Yo No Lo Manté Por misericordia Porque Me Dice Yo No Quiero Maldito Pájaro Mi Familia Está Pura Desgraciado Que Yo Quiero Preguntir Y Ya Usted Sabe Doblado Y Corre De Amargura Y Cuando Cristo Se Me Metió Por Dentro El Primero Que Tuvo Que Decir Barón De Dios El Que No Me Quería En La Casa Si Tú Robabas Ya Tú No Puedes Seguir Robando Si Hablamos Mentiras Ya No Se Puede Hablar Mentiras Alaba Que Dios Está Aquí Todavía A Su Nombre Gloria Y Mi Mamá La Que Me Decía O Me Camina Derecho Te Cuarto La Cuestión Es La Que Alaba Que Yo Está Vivo Todavía La Que Me Decía Que Era Una Vena Que Yo Tenía La Que Me Decía Que Los Temonos Dijeron Que Yo Tenía Una Vena Ahora Le Pide La Oración Para Que Dios Ore Por El Al Nombre De Cristo Sea La Gloria A Su La Que Me Quería Cortar Mi Cuestión Alaba Porque No Acertaba El Síndrome Que Yo Tenía Ahora Me Dice Que Me Amas Levanta Tu Mano Y Alaba Alaba Lo Que Está Vivo A Su Nombre Sal La Gloria A Su Dijo A Tu Mamá Que No Te Quería Gloria En Tu Niñez Fuiste Acusado Yo Siento Dios Fuiste Acusado Y Ahora Tú Tratas De Ocultar Tu Herida Gloria A Trabajo Vicio Ven Para Yo Siento Dios Que Yo Conoco Uno Que Cambia Historia Levanta La Mano Y Alábalo Para No Te Devuelva Y Tú Que Estás Dentro No Te Devuelva Yo Siento Dios Tú Eres Parte Del Rompecabezas Que Completa Esta Historia Yo Siento Dios Y A Través De Ti Dios Lo Va Ser Yo Siento Candela Gloria Dios Solamente Quiere Una Gente Que Está Dispuesta Levanta La Mano Y Alaba Alabanza Que No Sincuso Un Cumban Ante El Sistema Levanta Tu Maneador No Ve Como Vino El Diablo Dice Con El COVID Dice Distanciando Y A Quero Mantenerlo La Casa Y Lo Que Provocó Fue Que Buscar Amos Mario Yo No Sé Usted Pero Eso Me Pasó A Porque Lo Que Para Satanás Es Un Problema Para Nosotros Una Bendición Alaba Levanta Tu Manito Alaba Lo Que Está Aquí A Su Nombre Esa La Gloria A Su Nombre Esa La Gloria Su Nombre Gloria A Su Propósito Divino Yo Escucho Un Testimonio Una V Hermano De Un Predicador Que Yo Le Explicara La Basura Sea Verdo Sea Mentira Levanta Cuenta De Un Día Porque Ante El Evangelio De Antes No El De Ahora Antes La Gente Hablaba De La Escritura Y Testificaba Y Eso Era Terrible Ahora El Evangélico De Ahora En Su Mayor Tú Tienes Que De De Anécdota De Cuentos Para Que Sientan Candela Alaba Cuando La Hilda Dice Será Este Evangelio Será Predicado Para Por Y Para Testimonio Al Nombre De Cristo Sala Gloria Hermano Y Cuando Predicamos La Escritura Que Estábamos Comenzados En Lugares Como Este Para Que Uno Estaba Boceando Al Aire Eso era Yo Dice Pensando Hasta Que Entendí Hermano Que Y Hermana Carolina Aunque Haya Visto La Guerra Que Haya Visto Alabanza Al Cordero Santo Entendamos Como Iglesia Que Estamos Cumpliendo Con Esta Asignación Aquí En La Tierra Alabanza Al Cordero De Dios Gloria Mi Mi Bendice A Dios Ayer Entró Una En La Iglesia Y Oiga Cómo Entró Solamente Porque La Líder De Allá De Dami Caballero Le Dijo Dios Tiene Un Propósito Contigo Y Dios Me Revela Espíritu De Locura Que Te Hace La Guerra Allá La Muchacha Allá En Iglesia Si Ellos Hacen Eso Esa 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 Pero Nosotros Entendemos Así Como Dios Existe Existe La Tiniebla Existe El Mal Alabanza Al Cordero Alabanza Y Cuando Tú Estás Haciendo El Trabajo De Porta De Dios Ellos Son Muy Estratégicos En Hacerte Entender Que Tú Estás Golpeando Al Mi Alma Bendice A Dios Comenzaron A Hablar De Lo Que Han Sentido Desde El Lunes Hasta Hoy Alaba Usted Yo Tuviéramos Mala Pero Minoramos Las Maquinaciones Del Enemigo Y Contra Que Nosotros Estamos Peleando Lo Que Te Digo Que Se Está Haciendo Un Trabajo De Esparto Del Espíritu Santo Dios Nunca Te Grupo De Gente Nómada En Terreno Que Están En Guerra Todos Los Días Pero Mira Aunque Yo No Entendía Lo Que Significaba Pero En Verdad Hay Lugares Que Son Así Como Este Apache Y Cual Es La Contariedad Que Te Calla La Boca Te Mantiene Frío Equelético Para Que Todo Está Normal Pero Los Espirituales Los Que Ayunaron Y Oraron Hoy Saben Que No Estamos En Un Terreno Cualquiera Hermanos Esos Lugares Están Lindo Bellas Mansiones Se Enconten Unos Diablones Que Te Inviten A La Casa Entra Para Que Tú Veas Tienen Que Abajarte Porque Arriba Usted Sabe Una Tremenda Rama De Sabe La Cosa Que Gira Demonio En La Esquina Una Escoba Yo Te Sabe En Cruz 21 Cinta De Colores Y Una Biblia Abierta En El Salmo 91 Hello Yo Tuve Una Experiencia Estando En Bachiller Estudiando En La Casa De Mi Abuela De Parte De Mi Mientras Yo Llenaba Un Libro Al Avanza El Cordero Santo De Cien Social Se Me Paró Un Demonio Al Lado Yo Estudiando Y No Cualquier Cosa Hermano Pero Un Pájaro Y Yo A mí No Me Importa Porque Dios Me Enseñó Algo Yo No Como De Que Lucha Con Demonio Porque Muchas Veces Se Manifiestan Es Para Hacer Bulto Y Para Sacarte Del Blanco Usted Como Que No Está Aquí Alaba Se Cuento Y Pasé Muchísimo Alboroto Pero Ya Nosotros Hemos Madurado Levanta Tu Mano Y Alaba Dios Y Tú Párate Lo Que Tú Quieras Pero De Ahí Tú No Te Mueve Alaba Por eso El Creyente No Puede Tener Puertas Ni Brechas Abiertas Alaba Que Tú Alaba Y Comencé A llenarme Cuestonario Y De Repente De La Habitación De Mi Abuela Salió Otro Demonio Como Con Cuernos En La Espalda Y Entraba Y Sali Y Jugaba Porque Donde No Está Cristo Ellos Tienen Legalidad Y De Repente Se Preguntan Los Padres Los Padres De Carlitos Unos Padres Tan Tan Educados Tan Civilizados Y De Repente Carlitos Le Sale Doblado Padilla Alaba O De Repente María Le Sale Con Un Temperamento Terrible Y Acaba Con Todo Menos Del Barrio Y Usted Pero Yo No Te Dice Enseñanza Alaba Le Diste Una Buena Educación Una Buena Crianza Pero Nunca Le Introdujiste En Los Principios De Dios Y Un Enfermo No Puede Meditar Sanidad A Ningún Enfermo Esa familia Mi Hermano Todos Los Día Bajo Una Guerra Y Una Batalla Porque Porque Los Demonos Tenían Legalidad Entra Y Salí Cuando Yo Quería Hasta Que Un Día Dios Me Dijo Ese Tu Responsabilidad Alaba Y Le Dije A Dios Mientras Yo Esté Aquí No Tienen Poteta De Moverse Mi Madre Antes De Irse Para Italia Me Dejo Una Casita De Madera Y Cuando Yo Salía Del Culto Hermano Que Abra La Puerta Había Algo Que Hacía De Que Y Todos Los Días Me Mira Ve Acá Le Dije Lo Que Está Por Tiempo Con Su Fufu Me Yo Alaba Y De Aquí No Me Voy Hasta Que Tú No Me Saques Levanta La Mar Y Alaba Dios Cierto Candela Deja La Soja Y Después Ya Dio La Orden Quitan El Altar Que Está Sembrado Debajo De La Mata Coco Alaba 800 Candela Dios Mio Gloria Y Usted Dira Pero Usted Evangélico Porque Usted No Podría Saca Su Espíritu Eso Espíritu No Era Mío Ellos Tenían Asignación De Mi Mamá 200 Levanta La Mar Y Alaba Gloria Por Ese Que Hay Play Aunque Espíritu Se Hago De Dios Hay Pleito Que No Nos Compete Levanta La Mano Un Cumas Oh Gloria Ya Dijo Quitenle Ese Del Lago Ese Muchacho Y Desenterran A La Gente Porque Esa Esa La Bendita Ignoranza Y Dentro De La Gente Cómo Es Posible Que Un Cuadro Que Tenga Potestad Usted Lo Ha Mandado Y Enterrar De Una Mata Y Ellos Van At Y Que Bajo Tierra Usted No Me Entendió Si Tienen Potestad Porque Se Dejan Enterrar Cuando Te Ha Visto De Los Evangélicos Dejándose Enterrar Ay Me Bajo Una Sencita Lava La Tierra Se Lo Trago Por Tres Días Y Tu No Que Vomitalo Levanta La Mata Lo Ciento Candela Abre La Boca Que Ese Es El Vivo Numa Rabakima Y De Poder Que Usted Y Yo Predicamo Santo Mío Y Le Pregunto El Salmista Que Viste Mal Que Viste Y Tu Monte Que Saltate Como Vesta De La Manada Que Fue Lo Que Tu Viste Levanta La Mala Lo Que Pasa Es Que La Biblia Dice Que La Tierra Es El Estrado De Sus Pies Levanta La Mano Los Pies De Jehová Descansan Sobre La Tierra Y Que Los Espíritus Inmundos Creen Y Tiemblan Entonces hermano Los Que Tienen Que Mudarse Del Barrio Son Los Demonios No Usted Pártate Trae Un Altar Donde Yo vivo Y He Querido Alargar Me De Hace Mucho Tiempo Por Dime No Te Puedes Todavía Al Nombre De Cristo Sala Gloria Tan Mal Que Tratan A Evangélico Y Si La Gente Supiera Que Por No Tal Su Vida Como Dijo Pablo Un Hermano Gastaremos Intercediendo Orando Para Que Tú No Sucumba Ante El Error Para Que Satanás No Gane Ventaja Ni Terreno No Hemos Venido A Que Las Almas Se Pierdan Sino A Que Sean Salvas Nombre De Cristo Gloria Y No Te Vamos A Poner A Tilo Calle Porque Entendemos Que No Eres Tú Si No Se Espíritu Y Si La Iglesia De Este Tiempo Entendiera Lo Que Dijo Pablo En Efesios Capítulo 6 Verso De Hablando Acerca De La Armadura Diciendo Que Nuestra Suelta Tú El Que Habla Suelta Esa Gente Se Fue Todito Ya Mira Como Están Suelta Esa Gente ¿Tú Sabes Cómo Él Te Llamas Ariel El Señor Me Dijo A Mientras Tu Mente Te Limpia Tu Espíritu Esté Consciente De Que Tú No Eres Lo Que Los Hombres Dicen Y Yo Te Confirmo De Que Tú Estás Bien Dale Para Abre La Boca Yo Siento A Dios Mi Alma Bendice A Dios Tu Conciencia Es La Que Tienes Que Testificarte Después Del Espíritu De Dios Si Tú Estás Bien O Estás Mal Alaba Si Estás Mal Te Arregla Yo Siento Presencia Pero Si Estás Bien Que Diablo Te Impedir Que Tú Siga Creciendo Y Que Siga Avanzando Aquel Que Se Detiene De Tú Si Tú Quieres Abre La Boca Yo Siento A Dios Ya Está Bueno Cuando yo estaba atado por los demonios Ningún hombre fue a desplumarme Fue Cristo Alaba Por eso Si Tu Presencia No Va Conmigo No Me Mande Gente Ven Tú Porque Hay un Momento Que El Viejo Hombre Te Está Dando La Vuelta Y Te Tira Cacarita Y Un Ángel No Va A Tener Efectividad De La Que Tu Cristo Contigo Usted Como Que No Está Aquí Cuando Tú Quieres Sucumbir Ante El Error Y Te Quiere En Val A Correr Quiere Que Se Esca Apare Si Te Dice Mira Su Máquima Fue Sangre Que Yo Derramé Por Ti Saca Para Máquima Cuando Te Estás Persiguiendo Daniel No Estoy Liba Y Asanga Alabanza El Cordero Mira La Actitud Del Maestro Yo Siento A Dios Nunca Se Usted Sabe Quién Era Que Estaba Delante De Natanal Felipe Y Felipe Lo Conocía Uy Dios Mío Y Aún Felipe Conociéndolo Cristo Por Encima Del Conocimiento De Felipe Le Dijo Es Aquí Es Aquí Por Si Te Queda Duda Dios Mío Por Si Te Queda Batalla En La Mente Aquí Como Que No Está Aquí Entonces Si Cristo Te Confirma En La Tierra Dale Para Ya Levanta La Mar Y Alaba Dios Y Enfócate En Tu Llamado Esta Palabra Para Te Evangélico Enfócate En Tu Llamado Porque Es Como Yo Dije El Otro Día Atacan A Los Youtube Que Graban ¿Verdad? Pero ¿Qué Vamos a Con Los Youtube De Dos Pies? Los Youtube Dos Pies Que Van De Casa En Hermano Y Que No Te Juntes Con Furano Cámase Con Ellos Dios Me Dijo Justicia Quiero Entre Ustedes Justicia Déjame Yo Volver Otra Vida La Escritura Al Nombre De Cristo Gloria Justicia Hermano Justicia Ya Hay Que Entrar A Otro Nivel En El Señor De Madurez Otro Otro Nivel De Conocimiento En El Señor Tener La Capacidad Que Tú Ahora Me Hago Un Video Diciendo De Todo Yo Meditando Te Bendición Que Yo Tenga La Facultad De Cite Dios Te Bendiga Fuego Para Alante Porque Cuando Hago El Otro Video Igual Antome Tú Dicen Todamente Que Yo Estoy Enfermo Como Tú Y Por Por Eso Le Te Dando Seguimiento A La Expresión De Que Definido Por La Sana Doctrina Tú Estás Definido Pero Tú No Me Hablas No Alaban Ya Definido Y No Te Siento Siento Doctrina Esa Palabra Pero Mira A veces Yo Estoy Sin Orar Bien Y A veces Me Falta Ayuno Y Yo Me Pongo Esta Ropa Arriba Y Yo Me Siento Mal Porque Entiendo Que Una Apariencia Alaba Y Ahora Que Será Tener Corazón Enfermo Y Dañado Y Estoy Definido Muy Definido Alaben Hermanos Que Este Soy Usted Me Invita Usted Sabe Lo Que Yo predico Lo Que Le Está Pasando A Él Es Parte De Un Propósito Divino Pero Nosotros Como Evangélicos Hermanos Tenemos Que Seguir La Trayectoria De Cuando Nosotros Iniciamos El Evangelio Nadie Estaba Pendiente A Nadie Solamente A Predicar A Cristo Nos Metiamos Por Los Barrios Por Los Lugares Imaginados Y Cuando Se Le Daba Una Oportunidad A Alguien Lo Que Procuraba Era Mover A Digo A Favor De Esa Vida Que Estaba Taba Nadie Iba A Figurear Nadie Si Yo Canto Mejor Nadie Nadie Estaba En Eso Hermano Se Fue En Todo Estamos Aquí Hermano Al Nombre De Cristo Gloria A Su Nombre Gloria Entonces Hermano Aunque Muchos Han Sucumbido Ante El Error Usted Tiene Que Ser Y Yo Diferente Yo Le Digo Una Casi A Una Hermana Que Sierva Nuestra Que Todo Que Estamos Aquí Tenemos Luz Propia Usted No Tiene Que Envigar A Nadie El Soldadito Hermano Ahorita Dios Lo Saca Fuera Del País Si Hermano Yo Siento Dios Y No Te Dique Del Ambonismo Que Yo Siento Candela Y El Amor Del Mundo Si Yo Lo Mente Para Allá Por Estados Unidos O Pa' Ti Es Soldadito Es Segundano No Señor Dale Más Candela Úsalo Más Si Tú Quieres Dar Un Avión Dale Avión Dale Dos Dale Tres Porque Por La Honra Que Él Recibe Yo También Recibo Honra Porque Yo También Estoy Identificado Con Lo Que Él Predica Mueve La Todavía Identifica Tu Llamado Sano Gloria Muévete En Sanidad Gloria Te Toca Predicar La Palabra Nada Predica La Palabra Guárdate En Sanidad Guárdate Tu Mente De Prejuicio Yo Siento Candela Oh Gloria La 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 Gente Dicen Y Cómo Es Que Todavía Dios Te Sincruzare Que Yo Te Enfocado En Lo Mío En Dios Llego Al Terreno Que Haga Yo Sé Que Hay Gente Que Están Contra Lo Que No Me Quiere Por Que Yo Hacer Con Esa Gente Deja Que Dios Se Rebele Como Uno En Estos Dí Que Yo Te Quiero Pedir Perdón Y Yo ¿Por qué? Porque Te Viene Un Afiche Y Me Dijeron Que Estás Un Asesino Te Dijo ¿Qué? Pero Yo Ni Siquiera Con Mucha Ando Me Hasta Que Te Escuche Predicando Entiendo Que No Fue Lo Que Escuche Y Hace Mucho Cristiano Confirmando Lo Que Ellos Nunca Han Escuchado Alaba Hermano Que Estamos Aquí Todavía Y Todo Es En 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 Estudamiento Que Había En 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 al pueblo. Aleluya, porque muchas veces no estoy descendiendo a los cultos que hacen. Le digo a Dios, ¿cómo así? Me dedico por lo siguiente. Voy a poner a Yareli de ejemplo, hermano, para gloria del Señor. Se le da una palta a Yareli para que cante. Yareli, antes de pararse al púlpito, desde la silla, le pregunta al Espíritu Santo, dime que tú quieres que yo te cante. Está raba aquí más. Porque Yareli entiende que ella no depende de ella. Si no, levanta la mano y alaba a Dios. Y ella sumisa, yo siento fuego en mi espalda, Dios mío, gloria. Y ella sumisa, va al altar y comienza a cantar y comienza a perfumar el tono de Dios. Usted sabe lo que pasa en ese momento, hermano, que como la actitud de ella fue traer el tono de Dios a la tierra, entonces algo comienza a suceder. El Espíritu Santo comienza a tomar lo revelado del Padre y comienza a revelarle a Yareli de que quizá hay una mortandad, de que quizá alguien esté en necesidad y le va a querer remambiarme. Usted como que no me está entendiendo. Cuando usted pasa al altar sano, usted da insanidad. Levanta levanta la mano, yo siento candela, pero cuando pasa prejuiciado, usted lo que daña. Gloria a Dios. El púlpito es para ministrar a Dios en presencia de un pueblo necesitado. Y si todos entendieramos eso, hermano, miren, nuestros cultos fueran más terribles todavía. Se te dio para que cante, canta toda la zona de Jehová, llámalo. Que esa actitud va a hacer que él vaya a la tierra y todos seamos bendecidos. Una parte a Jehová. No le bendiga a mis santos hermanos. Nada más por la actitud, ya yo dije lo que voy a decir. Se fue, pero hagan como yo, porque si yo invito a una gente así, yo le digo, miren, siéntese allá, vaya. No, siéntese. Y si un invitado le dice, ofrenda, venga, váyase con Dios. Porque es alto de batalla todo yo, para que tú me traigas más. Alaba, hermano. Dele gloria a Dios que él está aquí todavía. A su nombre sea la gloria. Todo fue un propósito divino. Aún lo que usted pudiera estar pasando aquí como iglesia, como evangélico, hermano. Aún las guerras, las dificultades, todo lo que a nosotros como creyentes nos preside en este tiempo, todo ha sido permitido por la voluntad de Dios. Y usted y yo tenemos garantía, hermano. Porque no es lo mismo que usted se meta a usted a la guerra a que el Espíritu Santo de Dios lo meta. Si él lo entra, hermano, usted va a tener recompensa, usted va a tener garantía. Pero si el conflicto vino porque usted se lo buscó, como hombre lo provocaste, como hombre, resuélvelo. Póngase sobre su pie que Dios está aquí todavía. Ese principito que está ahí arriba del poloche azul. Quiero entregarte a Cristo, viejito. Él fue el que se convirtió en él. Ah, pues fue con la lata. Y la princesa que está ahí con el niño. ¿Ya tú eres cristiana? Dios te bendiga y te fortalezca, oíste. Y te ayude a seguir adelante. Tú eres nueva creyente. Tiene mucho tiempo. ¿Qué tiempo tiene? Dos años y medio. Enfócate de Cristo, oíste. Enfócate en él. Y usted, príncipe cristiano, identifique, se pueden hacerle llamados. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? ¿Los que están abajo son cristianos? Gloria a Dios. El príncipe de la moñita. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú estás de carriado? ¿Tú estás de vacaciones? ¿Ven que se te acaban los chelitos? ¿Ven? ¿Eh? Ven a reconciliarte, ven. Ven, que esa es la actitud, viejito, ven. Tienes buen cuerpo para tocar esa conga, alaba. Yo siento presencia. Vamos a hablar, ayúdame ahora por él, ven, viejo, ven. Aleluya. Mira, antes de salir para allá, tuvimos un disturbio terrible. Pero un disturbio. Tuve que bajar la mucha a todos los miembros antes de venir para acá, alaba. Y cuando llegamos aquí, hermano, otro disturbio. Y no encontraba más a salir, tuvimos que preguntar. Lo que te digo hoy, viejito, que si tú esa guerra fue por ti, bienvenida a guerra. Porque hay una buena cosecha contigo. Levanta tu mano. Repite conmigo, Señor Jesús. En esta noche, me reconcilio contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dígnonos, mozada. Ay, santo, tú estabas esperando esta oportunidad. Yo siento a Dios, gloria. Y cabacata. En doliva, soja, naja, machenda. Ay, Espíritu de Dios, santo, humano, manche. Oye bien, huma, hay gloria. En esta vuelta te entrego potestad y poder. Para que tú venzas todo lo que te debilitó, yo siento, candela. Y todo lo que te hizo guerra, maja, soja, maja. Te lo entrego y te lo pongo por el estado de tu pie, huma, shetanahai. Y le doy bienvenida a lo que Dios va a hacer contigo en este camino, gloria. Porque así como era la lucha, maneja más soja para tú entrar. Así será mi propósito en tu vida, gloria. tremendo levita de Dios. Yo siento candela. Oh gloria, el cordero santo, señor, gracias por él, amado mío. Te pido que lo amarre como víctima, con cuerda sobre tu altar, que tú le des perseverancia, amado mío, y que él sea uno de los de nosotros también. Amado, que con celo, con justicia, con verdad, sin maldad, defiende este evangelio, amado, para gloria de tu nombre. Mi señor, no lo dejes tranquilo en esta noche, gloria. Revelateles por medio de tu palabra, que es un cristiano bíblico, umamashanga, itarrabacumanasan. Ay padre, que cualquier amenaza que atente contra su vida espiritual o su conocimiento, tú vayas al frente de él, mi señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tú eres cristiano, viejito. Te reconciliaste, pues. Avance en el señor. ¿Quién más que hará a Cristo? gloria a Dios. Santo. Aleluya. gloria a Dios. Hermano, usted no es católico, adore, diga algo. Aleluya. Y la princesa, ella es cristiana. Discúlpeme por los disturbios del internet y la cosa. Si usted no quiere que entra, yo le mando una de esas ungidas para que ores por usted allá. Amén. Pues vaya una pa' allá, hermano. Pueba la lata, vaya una. Vaya hermano. Que hay peces, mire que alguno usted lo puede agarrar en, ¿cómo se llama? ¿La guarantina esa? gloria a Dios. No, no, en la cosa que se tira para jalarlo. En la malla, hay alguno que en la malla, pero hay otro que tú lo jala. Y se puede romper la cuerda, ¿verdad? Entonces se jala, meta la mano. Usted no está aquí. Usted es cristiano, viejito. ¿Él es cristiano ya? Ah, una persona especial. Aleluya. Y vemos para que Dios le dé la oportunidad, ¿verdad? Aleluya. Usted es hermano, que viéndolo, me recordé de una experiencia que yo tuve, en donde el Señor me decía, esa gente que están así, que nacen así, Dios me dijo, yo me voy a encargar yo de ellos. Me dijo, pero hay de ustedes evangélicos que no sean solidarios con esa gente. Se fue en todito, no me entendían. Que cuando compre la fritura, te devuelve y le dé un mulo. No, no me entienden. No, ellos están aquí. Lo que pasa es que le han pasado a muchos locos por el alma de Andalucía y la conciencia le está remolviendo. Alaban. Yo le bendiga, hermano. Yo quiero orar por la, por la, si él va, ¿cómo se llama? Jaqueline y por los Rosamán. Venga. Vamos a hacer oración de cobertura por usted. Mira un hijo, no te encunda de que está, de que es de adoración. Que tú eres adorador de fábrica, porque cuando aceptamos a Cristo, todos tenemos que adorar. Pero tu definición, tú sabes que es verdad. Da la palabra. Oíste, mi alma, cuando tú hablabas, yo senté algo especial, ahorita, me te estaba de rodillas. Y tu palabra, la discernía que estaban sana. Porque necesitamos gente sana. En nuestros altares, levanta la mano y alaba a Dios. Yo siento candela, Dios mío. Dios mío, gloria, mi alma, alaba tu presencia, Espíritu Santo. Oh, gloria. Y yo paro el oído, cada uno que yo escucho aquí, yo paro el oído. Desde que se cruzó un viento raro, digo, ahí no hay nada. Pero como discerní la sanidad que hay en tu corazón, te digo esta palabra en público para que te sigas cuidando y sigas reteniendo lo que Dios ha puesto en ti, gloria. Me vaya. La ciencia de Dios va a gravitar sobre tu cráneo. Tú cabas. Y a mi tiempo te voy a sentar alaba. Tú sabes cómo acoger lucha. gloria. Ya se te fue la unción porque nadie quiere el pastoriano. Dígamelo a mí. Que a veces se los quiero mandar a Jehová y a Areli. Pero no puedo. Nombre de Cristo, gloria. Levante su mano, amada. ¿Usted sabe algo, gloria? Yo recuerdo la primera vez que me ministré en su casa en un retiro. Y la misma palabra, gloria a Dios, que le ministré allí, Dios me la repite otra vez. Por causa del llamado que yo le he entregado a ustedes, de él la mano. Todos los lugares que van a entrar serán lugares así siniestros, gloria. Santo. Oh, gloria. Pero todos fueron experimentados en guerra. Han sido experimentados en todo tipo de guerra y de batalla, gloria. No me cojan miedo. Uma hamasaya. Y tarebacata. Oh, gloria. Solamente manténganse en obediencia, Dios mío, gloria. Ay, santa. U, hamasaya. Líder de eso. U, tú más santo. Donde quiera que te ponga en la mente y el corazón de movilizarte. No importa. Solamente ve. Yo siento a Dios. Yo pondré la gracia. Deba y abasanda. Y siempre va un remanente. Oh, gloria, Dios. No me bajes la guardia por tu familia. Yo siento fuego con esta palabra. Porque el plan del diablo es robarte la paz con ellos, gloria. No tú, 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 manesai. Y te debes quemar, soja. Si yo te revelo lo que yo hago cuando tú estás de rodillas, muchacha. Entonces entenderían que los demonios no pueden dejarte tranquila. Porque es que tú eres tropezadero de demonios. Tú eres tropezadero de altares. Nada más, soja. Tú eres tropezadero de trabajo. Vaya, masoja, la bacaya. Y así como tú golpeas, también te van a golpear, gloria. Pero no temas por tu sangre. Porque el diablo lo va a tocar si yo quiero. Yo siento candela. Te quiero así como un trompo de aquí para allá en la obra. Pon tu mano sobre la espalda de estas muchachas. Hay un cansancio que a veces reposa sobre tu cuerpo. No normal, humo, no maya, masaya. Y te acuestas bien y te levantas como paliama, maya, masaya. Olvidaste donde viven, yo siento a Dios. Que están en el corazón de una guerra, java, caballo. No, 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 java, soy. Quieres que te determinaste, gloria. Servirme y hacer mi voluntad. No te han dejado tranquilo las tinieblas. Oye bien, oh gloria. Mientras tú te mantengas en mi presencia. Ay, yo tendré compromiso contigo y lo de tuyo, gloria. Santo. No temas. Ay, ay, ay. Uluvo, boche. Nay, ay, 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 ay. No temas. Y tarraba santa. Dios te va a honrar de una forma terrible. Por tu mente no cabe lo que yo te tengo. Yo siento a Dios. Pero no te desesperes. No, maya, masaya. Un tarraba aquí, masaya. Un cu masaya. Tú crees que yo no veo el sacrificio que tú estás peleando. La noche que te devela, le va a santa. La noche que gritas, pero dicen, no, boche. No te voy a faltar nada, no. Y papá, torra de aquí, más. Dice que, obá, son punto a tu favor. Y te quiero así, tranquila, Dios mío. Comportándote como oveja, sabiendo que eres una leona. Alaba. Que te revelo, que trato contigo, gloria. Y bababasa. Tienes gran responsabilidad de clamar por tu gente. Tú lo sabes. Porque fuiste rescatada, no más. Hace cabeza. Tú sabes lo que te estoy asignando. Te estoy entregando autoridad. Te estoy entregando gobierno sobre tu casa. Te estoy entregando autoridad para que le hable. Porque si no creen a la palabra, que crean al cambio que he hecho contigo. Alaba. Ellos no contaban contigo por este tiempo. Tenían que verte en un protíbulo. Tenían que verte perdida. Pero es aquí la evidencia. De un Dios que vive rara, que más andas. De un Dios que se conmueve todavía. Dios que vive rara, que más andas. La gente rara. Lo que tú no has visto, no lo confirmas tu boquita. Perdémosme el tiempo hablando, que preguntándole a Dios las cosas. Ya no hay alabanza, hermano. Pero mira, ellas son de Dios. Y mientras tengo en obediencia, Jehová irá adelante. Mi alma bendice a Dios. Tu ministerio de liberación. Gloria. Por eso te toca en estos lugares contradictorios. Y no te puede detener. Oye bien. Ay, Gloria. Con mi respaldo y el acuerdo de tu líder no te puede detener. No te puede detener. Mi alma bendice a Dios. Un gemel entraba de la casa. Echa aceite en la acera. Ay, abasón. Ay, abasón. Mete el aceite a la puerta. Mi alma bendice a Dios. Ojo, bozán. Porque tu casa es muy bucada en ese sector. Mi alma bendice a Dios. Y nada más. Te ven como la liosa en el barrio. Yo siento a Dios, hermano. Como la metía. Como la loca. Una loca que está bien cuerda. Y que sabe lo que ataca y que sabe lo que ve. Uma y asa. Déjala. Oh, Gloria. El diablo quería vestirte de luto. Era, Gloria. Pero le demostré que ya que el inter es mi mano. Y no solamente ella, sino lo que está detrás de ella. Alaba. Espíritu Santo, gracias. ¿Cuánto se van a defender delante de los hombres? ¿Cuánto van a hacer videíto? Yo me voy a dar el en ese y yo pago un pasaje para lo mamelle. Sí, Ariel. Y le doy su buena reprendía. Deja que te promuevan, Danielito. Deja que te promuevan, hombre. Alguien tiene que conocerte. Se fue, nadie está aquí. Alaba. A mí un día me denunciaron, señora Padilla. O señora de Padilla, no sé. Y la gente estaba loca. Volviéndose locos por el profeta. Y yo tranquilo en la presencia. ¿Y usted sabe las puertas que se me abrieron después de que me denuncian? Porque no me conocía mucha gente, hermano. Y gente, hermano, que yo ni por mi vida, ni en mi existencia, sabía que había iglesia por ahí. Después que me dieron promoción. Levanta la mano y alaba. Entonces, si los evangélicos actuaran en esa actitud, amado, mire, tú veras un menudo tenor. Suelten a la gente. Suelten a todo el mundo, hermano. Enfóquese a su llamado. En estos días se mataron como cinco por allá por Boca Chica, hermano. Y eso me dolió. Yo dije, mira esto. Aquí en división, en batalla, el diablo llevándose las almas aquí en la pista. Alaba. Pero qué bueno que aquí no están así. Mira, Ariel, cómo están. Yo te bendigo, Ariel. Y Ariel va para allá también a sacudir. Se levanta la mano y alaba. Amén. Porque sé que eres sano. Si tú eres enfermo, te quedará ahí mismo. Levanta tu mano y alaba, Dios. Necesitamos gente sana en nuestros altar, hermano. A Ariel y ella sabe que tienen puertas abiertas ya. Cada vez que va, es de bendición. El día que la va a agarrar a la mucha en la mitad. Y ojalá y que ella reciba el consejo porque es otra actitud, hermano. Ocho. Vamos a escuchar consejos que no nos gustan. Vamos a escuchar los consejos de los viejos. Que por algo viejo, anciano. Oye, escuchemos consejos que no nos gustan. Ponemos el pico como que somos elefantes. Ya dañé el mensaje. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mamá. Y si usted quiere saber si esto es bíblico, consulte la Biblia con lo que le pasó al hijo de Jeroboán. Él lo que estaba en teteo y en muchas cámaras y muchas figuras y consultó a los viejos. Los viejos le dieron, no lo hagas. Tu papá cometió un error porque agravó el pueblo, lo sollovó y lo masacró. Baja la guardia. Él dijo, ese consejo está demasiado antiguo. Yo no quiero nada de eso. Vea mi pan de la gente del teteo para los camaritos de ablura, de gente rara. Ay, se me fue en Yareli. Están aquí. Muchachos, mira, si tu papá grabó el yugo, agrábalo más. Y dice que su reinado fue cortado antes del tiempo. Porque hay que, queda demostrado que usted tiene que escuchar consejos. Usted quiere saber si yo sí le dio, aconsejeme. Porque de palabras estamos llenos, pero vamos a ver la vivencia. Se fue, ya dañó el mensaje. Y si no decía esto, yo me devolvía de boca chiquita y lo disparaba. Levanta la mano y alaba. Señor, gracias. Ministré tu palabra. Y como siempre, mi Señor, guardate en mi corazón de no tocar nada personal. Te ruego, mi Rey amado, aleluya, que tu palabra hagan el trabajo por el cual tú le envías. Sigo obrando en esta comunidad. Rey eterno, premio, bendice de manera especial a cada hermano. Aleluya, que se movilizó entendiendo que había guerra por las almas. Oh, gloria, manténlo en esta actitud a tu iglesia, Dios. Y de antemano tendremos la victoria. Mira, Mayer, en el remanente que le acompaña, llévalo en paz. Padre, no aceptamos guerra ni contra guerra. El remanente que me acompaña, cubre mi esposa, mi psico, el hogar. Aleluya, todo está en tu mano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Dios le guarde, mis amados. Amén. ¿Sí? Un clamor a la iglesia. ¿Un clamor? Un clamor a la iglesia. ¿Por la red? ¿Un clamor a la iglesia? Ah, aleluya. Gloria a Jesús. Dios le va a clamar a todos, hermano. Levante la mano, que ya estamos aquí. Señor, Jesús. Aleluya. Yo todo poder. Que si la iglesia estuviéramos orando, no hubiera tanto bochincho. ¿Usted sabía? Sí. Pero qué bueno que lo de las redes no están tan enredados porque están pidiendo oración. Alaba. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Ay, mi Señor, amado. Gloria a Dios. Oh, Gloria. Adorá, Dios mío, para leer tu palabra. Aquello Dios eterno, aleluya, que su misma naturaleza se le revela de día en día. Gloria, levántate por ello, levacuma, rabaquima. Dale estrategia de guerra, Dios mío, Gloria. Levántate a su favor. Levántate a su defensa. Aquello que tú has llamado, que tú has rescatado. Padre, que antes de prestar oído al hombre, oh, Gloria, se devuelvan y vean el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Y entiendan, amado mío, que el único Dios mío digno que hay que prestar atención es a ti. Glorifícate en tu pueblo, Señor, esta generación está en tus manos. Guarda los pastores, los predicadores, Dios mío, estamos en tus manos. Guárdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Amén. En el nombre de Cristo. Gloria. Hermano, mire, y para la próxima, si usted va a una actividad y me toca preguntar, usted va a estar... Amén.